Las maestrías de Ramón Orlando, en Gozando, con Luis y Martí. ¡Ey! El maestro Ramón tiene su golemén, ¿eh? ¡Tiene su golemén! Dios bendiga, mis hermanos, qué gusto estar con ustedes. Dios bendiga a Martí, a Américo y a Manuel. Estoy muy contento de desearles salvación y saludos a ustedes y a toda esa playa de grande, de toda esa gente que lo siguen a ustedes en el mundo, porque esto ya no se queda solamente en República Dominicana, es en el mundo. Amén, amén, maestro. Amén, amén. Siempre amén. Pablo Natanael, hay que poner este programa en las manos del Señor Jesucristo todos los días, como debe de ser. Eso es de Dios. Tú sabes que yo estaba en un cónclave que estamos haciendo ahí, un seminario que tiene que ver con la música urbana. ¿Verdad? Y entonces salí de ahí y digo, tengo que irme porque tengo que ir a mi programa. Pero las cosas cambian mucho en el mundo. Y dentro de esos cambios, porque cuando yo... Ellos no sabían que yo había hecho la Edesma. Yo diría que uno de los primeros que salió a hacer lo que hoy se le llama música urbana, porque yo no sé si la música urbana es una forma de vivir o una intención de ligar expresiones literarias a lo que hacían. Por ejemplo, Cuco Galoi expresaba sus protestas a través de su música. Mi papá, a través del song, a través de la salsa. Pero en Estados Unidos el hip-hop, ¿verdad? Movimiento de los negros era expresando la inconformidad que tenían con la problemática de la sociedad. Y entonces hacían su música y por ahí expresaban, ¿verdad? Que naturalmente también ahí comenzaron a usar palabras que no son buenas, ¿verdad? Para el oído de la inocencia y del buen comportamiento. Pero allí se sorprendieron cuando yo le dije que yo era el artífice de una cosa que se llamó Proyecto Uno. Y dije, ¿cómo? Digo, no, porque a lo mejor yo estoy aquí y usted piensa... Maestro, usted nunca ha tenido nada que ver con lo urbano. Bueno, si uno de los puntos importantes de lo urbano es lo que se llama el rapeo y el hip-hop y esas cosas. Yo le dije, la primera salsa que hubo aquí que se hizo un rapeo fui yo. La salsa de Cezapil y entonces se sorprendieron. ¿Cómo? Digo, sí. ¿Veniendo la cola? No, no, la cola no. No, 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 no. Estoy hablando de la llorona. La llorona. Estoy hablando de la llorona. Estoy hablando de la llorona. Entonces, ¿qué le digo? El mundo varía y entonces el haber convertido al mundo en una especie de convivencia malsana. Yo tengo que felicitarte a ti, Martí, a México y a Manuel, ¿verdad? Porque han hecho este programa un número uno, trayendo cosas edificantes, trayendo buena historia, culturizando, cosas que tienen que ver con la buena costumbre. Eso no es fácil, ¿eh? Pero ustedes lo han logrado y se puede. Porque yo decía que lo que yo le tengo miedo es la decadencia. La decadencia en el sentido de que los temas. Por ejemplo, yo estuve pensando, necesito que ustedes me ayuden porque América y ustedes conocen mucho, ¿verdad? Necesito que ustedes me ayuden. Por ejemplo, antes se oían canciones como Pastor López. Pastor López. Mátala, 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 mátala. No tiene corazón mala mujer, mátala, mátala. Y uno lo que oía era que estaban haciendo una canción y hablando de una historia, pero uno no le daba mente. Yo no sé si soy, si estoy equivocado, ayúdenme para que me corrijan. Uno no le daba mente como que había una intención malsana de decirle a la gente que sí, que había que matar a alguien. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Sí. Claro. ¿Cómo? ¿Eh? Sí, claro que sí. Claro, claro, claro. Una canción que yo tarareo mucho. Es la mulleja, la esposa mía. Me escucha y dice, ¿y qué? ¿Y eso? ¿Por qué esa canción? ¿Por qué tú canta esa canción? Pero antes, en los tiempos que nosotros escuchábamos canciones así, nosotros no asociábamos a ninguna malignidad, ni a ninguna intención de que la gente practicara eso. Un grupo llamado Johnny Pacheco y su nuevo tumbao. Préstame los guantes, ¿ondés? Sí. ¿Quién quiere evitar un frente? Oye, viene mi mujer. La quiero desfigurar. Eh, eh. Papá, papá. La quiero desfigurar. Con los guantes no se nota. Oye, que con los guantes no se nota la trompa. ¿Tú sabes lo que es eso? Eh, sí. Pero mira, te voy a decir algo, agregar a eso que dice Ramón. Yo recuerdo que papá decía que él le dejó saber en una ocasión a Johnny que no tocaran ese tema porque ese tema estaba como medio fuerte. Y, o sea, como que, como que, como que, no, un tema que ellos tenían, no ese, ese, no el de Pacheco. No, ese Johnny Pacheco. Sí, Johnny Pacheco. Era un merengue que tenía Johnny, que eso, cuando ese merengue arrancaba, la pista se ponía así. Y mucha gente se lo estaba gozando, pero no le prestaba atención a lo que dice la letra de la canción. Oigan, oigan el tema. Cuando eso salía, se reventaba la pista. Muchacha, dile a tu mamá que él te deje y a bailar. Muchacha, dile a tu mamá que él te deje y a bailar. ¿Cómo vamos a matar a la vieja? y la gente bailando con una cerveza agarrada por el cocote es lo que dice Ramón la mente de nosotros era tan sana y transparente que nosotros nos quedábamos en la música era en este tiempo tú le das un merengue con esas letras parecen 16 mamás muertas 16 mamás muertas un lunes claro pero viene por la decadencia la malignidad con que en los últimos tiempos se hacen las cosas porque oye que es uno lo merengue más sabroso que tiene Yone Ventura y uno lo bailaba y uno lo que decía era que se lo gozaba uno le quedaba en ritmo maestro pero ahora ahora la mentalidad la mentalidad está tan capciosa que fíjate como está los feminicidios vienen presididos por la debilidad mental de los hombres sin embargo en esa época en esa época no había casi feminicidio no había pero porque nadie estaba en darle un palo a su mamá pero maestro un poco más para acá Anthony Santos es un tema cristiano usted lo conoce ¿cómo que cristiano? algo grande si algo grande viene a la tierra y la gente estaba en la barra bebiendo y bailando eso bebiendo romo porque tampoco se fija en la letra no porque bueno ya eso ajá pero eso eso ya es un caso aparte Manuel agresividad es violencia estoy hablando ok ok pero es que bailamos y no sabemos lo que no escuchamos las letras exactamente por ejemplo Luisito tenía la inquietud y le decía Johnny pero Johnny ¿cómo vamos a cantar si hay un palo que se fuera y Johnny decía porque la gente no estaba en eso la gente lo que le gustaba era cómo se combinó con las letras con ese tumbao es uno de los merengues más importante que tiene Johnny Ventura para mí a nivel musical y a nivel de tumbao y de swing ¿eh? ¿eh? que ella cae y ese coro que ella cae una cosa en TikTok y por ejemplo hay un artista puertorriqueño que hizo un éxito de una canción que yo creo que ustedes la deben haber escuchado un individuo que se llama Wilkins que decía ay usted te mataría te mataría sí un éxito de Wilkins pero volver contigo te mataría pero va a seguir si tú volvieras si te mostraras arrepentida yo te lo juro que aunque quisiera y me doliera te mataría no así no Wilkins dejemos eso ahí y déjeme decirle le ha dejado de cantar porque él está más espiritual después del fallecimiento eso fue lo que le dejó el menudo a él con eso fue que le echó el plato déjate de esta hora con espiritualidad oh pero vean acá maestro maestro palo con ella de lo Kenton cabe ahí sí sí palo con ella sí un palo un palo un trago en Puerto Rico él lo aclara al final pero ese palo 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 con ella aquí le caen a palo aquí bueno y quizás tú quisieras utilizar el término palo con ella para decir como que tú sabes yo le doy ese tiene varias vertientes ese tiene varias vertientes porque mire ese ajuma ese ajuma porque un palo un trago la agresión física pero fíjate como ha cambiado el momento había otro tema por ahí cuál otro tema que yo estaba diciendo dios mío pero eso ya en esta época el que sale con algo así inmediatamente está censurado pero al 100 al 110% dice por aquí sí dice por aquí picantón el tema si te cojo de Ismael Rivera que aparentemente te trata algo de agresividad vamos a escuchar un poquito de eso mira yo quiero mi ropa limpia mi pantalón restregalo 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 tenme la papa si te la ves luego ponte a pegar mira yo no como cuento un machismo un machismo maestro si totalmente metiéndole a otro ya verás que trompas te voy a pegar si te vas piñándole a otro con piñazo en un ojo te voy a dar ay oye oye excelente picantón muy buen aporte una parte dice palo palo puño y bofeta dice ese tema una cosa una cosa me dice un técnico que el tema dolorita tiene que también es complicado el dolorita quien la viera por delante quien la viera por atrás que si yo que el tema ese que es complicado dolorita que tiene violencia también me dan pena dolorita yo me lo voy a mandar me lo voy a mandar a sacar dolorita si tu suave me da pena considera y considera dolorita después de la cuenca onda más pena te debe dar un tipo que le va a sacar los ojos te quiere sacar la córnea tengo un aporte aquí vamos a escuchar este tema que me envía el hermano Johnny Vargas se titula declarate inocente préndeme fuego si quieres que te olvide ay papá oye méteme tres balazos en la frente oye oye haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declarate inocente pero haz a un lado tu orgullo y tu sencante y que masoquismo amoroso pero ruby perdón dame veneno si dame veneno que quiero morir dame veneno que quiero morir que pasa oye no eso no es tan simple así no pero yo le digo por eso le dije a ustedes de ayude por ejemplo Daniel Santos pegó un tema hasta la luna yo la mato oh pide perdón Daniel Santos yo la mato oye pero tema cargado de muchas yo no hablo de las mujeres ni con motivo ni con razón pero hay alguna que otra que se merece su presupuesto yo soy de una que se un día cojo muere la población yo la mato o pide perdón mía que cosa tiene la vida pero Daniel Santos charlatán el charlatán es Pedro Flores que escribió esa baile pero peor aún no deberían de caer presos donde allá donde ellos están ahora mismo deberían de hacerle tres meses de medida de coerción pero hermano mío un éxito grande si un éxito grande mira dice Pedro Andújal ahora que hablamos de Merege la patrulla de Joseito Mateo que llame la patrulla que me quiero entregar a ti tu corporal que lo llame que él se va a entregar la patrulla oye la patrulla y ve buscando de coco policía corre que esa mujer me mata es un tema un éxito grande un éxito grande bueno estamos escuchando señores estamos vivos para algo miren no lo que pasa es que había muchas eso éste oye el Ramón trae un tema aquí fue un contraste de la mentalidad de nuestra niña y nuestro crecimiento y de nuestro padre a esta época en ese tiempo nosotros no descodificábamos ni agresividad ni crimen ni nada eso era música disfrute gozando que llame en la patrulla que me quiero entregar espérame en el cielo en el más allá que en el otro mundo nos vamos a juntar he matado mi jefa que soy un criminal que llame en la patrulla que me quiero entregar a mí una litica ahí de todos estos tipos que escribieron temas y cantaron para mandársela allá al bárbaro del sabor allá arriba llame la patrulla tito corporal que es la única forma que se me entrega esa vaina que el tipo ha matado su jefa eso es criminal de la mitad la culpa de la vaina en serio en serio joseito yo no sé si el de Nelson o aleluya no sé si ese tiene una temática de esa peligrosa pero que eran canciones que uno lo oía y uno lo decía que se gozaba el no se gozaba la historia y hay un eslogan muy agresivo en merengue también el que dice oh cuchillo sí, espérate de eso así Ramón gracias por tu participación como cada semana señores han sido las maestrías de Ramón Orlando Valoy en Gozando me quiere entregar ella era bonita era muy hermosa y entre las mujeres ella era la osa he matado mi jefa que soy un criminal que llame en la patrulla que me quiere entregar ¿te estás enterando? algo muy extraño está sucediendo aquí en Gozando